¿Vos me decís, Lucio, cuando empiezas a transmitirlo en YouTube? Sí, ahora, ya está transmisiendo. Bueno, buen día a todas y todos. Queremos agradecerles por hacerse presentes en un nuevo encuentro virtual de charlas geológicas que organizamos en el marco del Instituto de Estudios Andinos, UBA y CONICET. En esta ocasión tenemos el privilegio de contar con el doctor Víctor Ramos. Bueno, Víctor es un famoso geólogo argentino que tiene una extensa obra en torno a la tectónica de los Andes. Sin embargo, en esta ocasión lo vamos a tener presente más en un rol de historiador de la geología y nos va a venir a contar un poco acerca de cómo Keidel le hizo cambiar a Wegener su segunda edición de La Deriva de los Continentes. Queremos agradecer a Víctor la predisposición y queremos agradecer al Departamento de Geología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA por ceder este espacio. Queremos recordarles a quienes estén presentes que las preguntas que tengan para hacerles al doctor Ramos las pueden dejar en el chat de YouTube y serán leídas al finalizar la charla. Así que sin más preámbulos, Víctor, te cedemos la palabra. Bueno, buenos días a todos y todas. Realmente me es muy grato poder charlar un poquito acerca de una historia tan fascinante como la que ocurre entre Keidel y Wegener que ha hecho cambiar en gran parte el conocimiento que tenemos de esa historia a través de una carta. Y esto es lo extraordinario. Esta historia comenzó con una carta que Eduardo Suess, que era un famoso tectonista austríaco, le manda a Gustavo Steinmann. Quizá para ustedes no significa nada estos personajes, pero fueron dos personas muy, muy importantes del siglo XIX y principios del siglo XX. Después vamos a ver quién fue cada uno. Como la pregunta que le hizo Eduardo Suess a Steinmann se quedó sin contestación, él no sabía cómo responder, le pide a Keidel que recién llegaba a Buenos Aires, a la Argentina, para trabajar en el Servicio Geológico Nacional. Lo que es muy interesante es que Keidel tampoco tenía una respuesta para eso. Y indagó, averiguó, porque recién había llegado, no tenía conocimiento todavía casi de ninguna región geológica de Argentina. Empezó a averiguar con los geólogos que sí conocían la respuesta a la pregunta de Suess y mandó una larga carta y fue tan impresionante la carta y el detalle y las conclusiones que sacó en esa carta que inmediatamente Suess agarra esa carta y la pone y la manda a publicar. Y es el primer trabajo publicado de Keidel en 1907 de Geología Argentina. Y lo importante no es esa carta ni el trabajo que hizo, sino que eso despierta la curiosidad de Keidel por conocer si era la ventana. Entonces, Keidel se dedica en los próximos años a hacer toda una serie de estudios que adelanta el primer Congreso Geológico Internacional de Toronto en 1913 y a partir de ahí tiene una activa participación en el conocimiento de la deriva de los continentes y especialmente en lo que significaba cierra la ventana dentro de ese marco para llegar a conocer qué es lo que había pasado en la apertura del Atlántico Sur. Vamos a ver que una serie de cosas fortuitas llevan a que Wegener se entere de la propuesta de Keidel y a partir de ahí hay toda una serie de cambios en interpretación que él hace en su famoso trabajo sobre la deriva de los continentes. Vamos a ver que poco tiempo después entra en escena Dutuat, un famoso geólogo sudafricano que viene a la Argentina y viene básicamente a Buenos Aires buscándolo a Keidel. Vamos a ver qué interesante es la relación de intercambio que tiene entre los geólogos argentinos y el tegeólogo sudafricano que permiten realmente llevar un mejor conocimiento de la deriva de los continentes. Todo esto se cristaliza en la memoria del AAPG, que tiene un excelente libro sobre las Gondwana Basin of South America que lo publica en 1925. Y eso diría yo que es la reivindicación final de Keidel como padre de los Gondwanides que se reconoce internacionalmente. Nosotros conocimos a Martin David en el año 2007. Martin David era un famoso geólogo sudafricano y al conocerlo, tuvimos una semana juntos, intercambiamos, discutimos muchísimos y realmente, como digo siempre, enderezamos la historia entre Dutuat y Keidel. Veamos cómo es eso. En primer lugar, un fuerte recuerdo al profesor Martin David. Con él compartimos esa semana en Gramado en un simposio sobre Problems in Western Gondwana Geology. Infelizmente murió hace unos pocos meses atrás. Y estoy muy agradecido al profesor Martin David porque fue él quien me obsequió toda una serie de copias de las libretas de Dutuat que voy a usar en esta presentación. Estas libretas de Dutuat fueron del viaje que él hizo a la Argentina y vamos a ver cuán importante y cuán valiosa son para reconstruir la historia de la evolución de Sierra Lamentale y cómo fue evolucionado el conocimiento en esta región. Mi agradecimiento eterno al doctor Martin David. Aquí ven un ejemplo de la libreta de Dutuat, hecho en el año 1923. Esto es inédito. Él muestra cómo era todo el plegamiento hacia el este, es decir, a la ventana. Y aquí marca un conglomerado rojo que piensa que es cretásico y le permite decir que todo este plegamiento que tenemos acá es realmente un plegamiento que ocurrió previo al cretásico y es el mejor ejemplo de que ese plegamiento para él es considerado neopariosoico. Vamos a usar continuamente la libreta de Dutuat para entender lo que decía Kain. Y esto cobra realmente mucha importancia porque todas estas libretas y todas las informaciones inéditas de Dutuat, cartas, trabajos previos, había un repositorio muy importante en la Universidad de Cape Town, en la Jagger Library. Tuvo oportunidad de conocer esa biblioteca, era una excelente biblioteca con un repositorio muy completo que era el fondo Alexis Dutuat donde estaba toda esa información. ¿Y qué ha pasado por esa biblioteca? También, infelizmente, hace poco tiempo atrás, el 18 de abril del 2021, se prendió fuego. Y realmente, desde el punto de vista del repositorio, desde el punto de vista de la biblioteca y las cosas que atesoraba, fue un desastre. Muy bien cómo quedó la biblioteca después de eso. O sea, eso hace que cobre más importancia todavía la documentación que me entregó Martín DeWitt y que podamos realmente todavía poder entender y usar esa información. Hoy voy a mostrar una pequeña parte de eso, otra parte será para alguna otra futura charla, donde hemos recogido, junto con la doctora Aguirre Urreta, nuestra visita a Cape Town, toda una serie de fotografías del viaje que hizo, porque todo el mundo habla de que estuvo en Cierra de la Ventana, estuvo en Cierra de la Ventana, estuvo en la precordillera, estuvo visitando la cordillera principal, hizo un recorrido muy amplio de Utuat en Argentina, que está documentado en esas fotografías, que infelizmente, posiblemente se harán perdidos con este incendio. Pero volvamos a la historia inicial. Juan Keidel es uno de los primeros geólogos que tuvo el Servicio Geológico Nacional y fue recomendado por el profesor Gustav Steinmann para trabajar aquí en Argentina. Steinmann tuvo una importancia muy grande en Sudamérica, primero por haber trabajado mucho en América del Sur, y segundo que cada vez que hacía falta un geólogo, cada vez que hacía falta algo de Alemania, el nexo entre el gobierno argentino y Alemania era Gustav Steinmann. Él recomendó a un joven alumno de él que recién había terminado su doctorado, que era Hans Keidel, y este geólogo alemán llegó en 1906 a la Argentina. Al poco tiempo se convirtió en el primer jefe del Servicio Geológico de Argentina y trabajó durante muchos años hasta su jubilación en el servicio. También Keidel, cuando se jubiló en el Servicio Geológico Nacional, pasó a ser profesor de la Universidad de Buenos Aires y estuvo más de 20 años enseñando en nuestro departamento de geología y es debido a él que durante 20 años se enseñó el continental reef o la deriva continental a los alumnos y muchos de sus alumnos, como Horacio Harrington, fueron, a partir de las enseñanzas de Keidel, firmes seguidores de las hipótesis y de la teoría de Wegener. Veamos cómo empieza este primer aporte de Keidel. Eduardo Azuz, famoso tectonista, se lo considera en Europa el padre de la tectónica moderna, si bien había nacido en Londres desde pequeño, a los cuatro años, se fue a vivir primero a Praga y después a Austria, estudió toda su escuela primaria y secundaria en Austria, estudió su universidad en Austria y pasó como profesor muchas décadas enseñando en la Universidad de Viena. Los primeros análisis mecánicos que se han realizado los orógenos y análisis mecánico es decir, bueno, hay una región interna donde se aplica el esfuerzo, una región externa donde se va disminuyendo esos esfuerzos. El primero que hablaba sobre los sectores internos y los sectores del antepaís y un montón de cosas que hoy día son de uso cotidiano en la tectónica, fue este Eduard Suez. Este geólogo austríaco también se hizo famoso porque estudiando los Alpes se dio cuenta que todas las rocas de los Alpes o muchas rocas de los Alpes eran marinas y se dio cuenta que tenía que existir previamente un mar y ese mar lo bautizó como el mar de Tetis, que era el mar previo que se cerró para formar los Alpes. Él postulaba que el actual Mediterráneo era el remanente de ese antiguo mar de Tetis que se había parcialmente cerrado durante la Eurogenia Alpina. También fue famoso porque creó el nombre de Gondwana. O sea, todo el mundo habla de Gondwana, pero el padre de Gondwana del nombre ese ha sido Eduard Suez. Hay que destacar que él tomó una serie de características comunes que tenían África, América del Sur, la India, Antártida y Australia, pero en su concepción estaban unidas a través de puentes continentales. O sea, ustedes saben que en aquel tiempo se pensaba que la migración tanto de los dinosaurios y otros entrápodos entre un continente al otro se producía porque había puentes continentales que permitían unir los continentes. Si bien esa idea es cerrada, el primero que se dio cuenta que había esos continentes que tenían una historia común fue este Suez. Luego él postulaba que los puentes se fragmentaron y quedaron aislados los continentes en las formas actuales. Veamos qué es lo que le quejaba a Suez. Le interesaba saber del 1906. Aquí vemos una foto de Gustav Steinman, es la que está en el aula Aguirre. Es una foto muy antigua que está en el departamento de Geología. Yo cuando era estudiante ya estaba esa foto en el aula Aguirre. Y es un reconocimiento a la importancia que tuvo Steinman en la selección de los diferentes jóvenes que vinieron a trabajar en la Argentina. Él recomendó a Keidel, él recomendó a Pablo Gruever y recomendó a muchos otros para que viniesen a trabajar aquí en la Argentina ante el pedido del gobierno argentino. Bueno, en 1906 le preocupaba si las sierras de la ventana que decían esos cordones que aparecen al sur de la provincia de Buenos Aires era una virgación, un desprendimiento de los Andes y no sabía si eso era cierto o no era cierto. Por lo que le escribe a Gustav Steinman este Eduardo Suez y le pregunta si por favor qué opinaba él de esa parte de los Andes de membramiento o no. Steinman también que fue uno de los grandes geólogos alemanes fue fundador de la sociedad geológica alemana, fue fundador de un famoso journal que todavía sigue apareciendo y es una de las publicaciones periódicas que tiene Europa más antiguas y de mayor prestigio y además de eso era un gran conocedor de los Andes porque trabajó muchos años en Perú y en Bolivia visitó el norte de Argentina visitó la Patagonia estuvo en Chile o sea era una persona que era ampliamente conocedor de los Andes pero sin embargo ante la pregunta que le hizo Eduardo Suez no sabía realmente porque no conocía Cierra de la Ventana y entonces le dice a Suez mire yo no tengo respuesta para eso pero le recomiendo que hablen con un joven geólogo alemán que recién ha llegado a la Argentina que se llama Hans Keidel Suez le manda una carta le pregunta eso a Keidel y Keidel se tomó muy en serio la respuesta Keidel en ese tiempo recién llegado no conocía todavía la Cierra de la Ventana así que se dirigió al Museo de la Plata a hablar con Walter Schiller y Santiago Roth un alemán y un suizo que enseñaban en la flamante Universidad de la Plata y ellos le dicen que el único trabajo existente un trabajo de Aguirre y otro de Hautal del año 1892 1901 el último y le explica lo que ellos conocían personalmente con muchos datos inéditos cómo era la relación entre los Andes y el sistema de Ventana Keidel hizo un exhaustivo análisis de las relaciones entre la Correa de los Andes y la Sierra de la Ventana y concluye en ese análisis que las sierras corresponden al resto de un cordón montañoso viejo de edad pariosoica que es altamente parecido a las montañas del Cabo en Sudáfrica y ambos corrían en el margen del Gondwana esta explicación lo entusiasmó muchísimo a Edward Seuss y aquí ven ustedes una parte de la publicación que hizo que es un esquema que pone Keidel donde realmente muestra que todo ello había sido parte de una serie de rocas paleozoicas altamente deformadas depositadas por encima de un granito y que ese granito estaba corrido encima de esas rocas paleozoicas cuando ustedes ven este esquema de Keidel es realmente una mejora con respecto al esquema que teníamos antes de Holmberg que también fue un naturalista que estudió Sierra de la Ventana Holmberg acá para entenderlo mejor pongo al revés la imagen para mostrar de que todo esto estaba plegado y corrido tanto la sierra de Curumalal como la sierra que está más hacia el este perdón más hacia el noreste corridos hacia el noreste entonces Keidel hace una excelente descripción de esta secuencia esta secuencia la utiliza Suez para mandar a publicar y se convierte en la primera descripción en Europa del sistema de ventaña y sus características geológicas Suez quedó muy agradecido y le manda esta hermosa foto a Keidel en agradecimiento y en esa foto dice al señor Keidel con afectuosos felicitaciones por sus logros andinos éxitos en sí dice sus logros andinos porque Keidel estaba preparando cuando llegó la carta de Suez una expedición a los andes de Neuquén y ahí le manda mucha suerte en ese nuevo emprendimiento de lo cual quedó muy agradecido y aquí tenemos las actas de la Academia Real de Ciencias de Viena de Austria donde aparece este primer trabajo de Keidel primera publicación sobre Cierro a la Ventana y de Keidel de Argentina cuando leyó esa publicación cuando preparó esa publicación le llamaba la atención que Haut al describir los conglomerados en la zona de Sauce Grande le despertó la curiosidad y decidió ir hasta Cierro a la Ventana a ver qué era ese conglomerado que aparecía en esa región aquí ven la sierra básicamente de Bravar y la sierra de la Ventana aquí la sierra de las Tunas y la sierra de Piyahuinco uno al paliosoito inferior y otro al paliosoito superior los conglomerados están en la base del paliosoito superior y despertaron la curiosidad de Keidel Keidel va a Cierro a la Ventana finalmente logra ir por primera vez en abril de 1912 y aquí vemos una foto de Keidel unas pocas fotos de Keidel joven trepado arriba del conglomerado en realidad ese conglomerado demuestra que es un conglomerado de origen glacial quedó absolutamente entusiasmado con eso porque le permitía hacer toda una serie de correlaciones que hasta ese momento no se conocían y de esa visita de Keidel obtuvo los primeros clastos pentagonales como una muestra sin duda de que eso era de origen glaciario entonces pueden observar aquí los clastos pentagonales y las estrías que tenían esos clastos que es una típica característica glacial entonces Keidel estaba muy entusiasmado con eso porque el año anterior en 1911 otro oncólogo sueco Hall había descrito en Hill Cove en las Islas Malvinas a la tilita la folia entonces dijo bueno caray tenemos tilitas del paleozoico superior en las Islas Malvinas tenemos tilitas en la zona de Sierra de la Ventana y se conocía de años anteriores que también había tilitas del paleozoico superior en la zona de Sudáfrica en el sistema del cabo entonces con eso empezó a hacer la primera correlación entre estas tres regiones y va enviado como delegado oficial al Congreso Internacional de Toronto era el doceavo Congreso de Congreso Geológico Internacional y hace una obra que realmente es muy importante esa obra se llama sobre la edad distribución y relaciones mutuas de diferentes estructuras tectónicas en las montañas argentinas en esta obra avanza un paso más en su periodo de trabajo de 1907 describe cómo es la Sierra de la Ventana y lo que es muy importante hace la primer correlación entre la estratigrafía del sistema del cabo con la estratigrafía de ventana entonces en esa correlación dice que no hay duda de que la evolución geológica que tuvo Sierra de la Ventana era similar al sistema del cabo y sucede que estamos en 1913 eso causó mucho impacto en un congreso donde estaban las máximas personalidades del momento aquí pueden ver todos los participantes traté de encontrarlo acá y de este grupo de gente me fue imposible pero hay que reconocer que su charla causó mucho impacto y en ese congreso Caidel presentó dos charlas una muy interesante también sobre la influencia de las variaciones climáticas cuaternarias en el relieve de la zona seca de los Andes Medios y Norteños este trabajo también muy interesante algún día hablaremos de la importancia de este trabajo por ahí nos vamos a concentrar sobre el segundo trabajo donde hace la correlación de Cierra la Ventana con el sistema del cabo y lo que es interesante es que las actas del congreso también ponían las discusiones y en esas discusiones hay una intervención de Gustavo Steinman Gustavo Steinman había sido su director de tesis tenía ahí su discípulo y dice la evidencia que encontró el señor Caidel de una conexión entre las montañas del cabo y las montañas al este de Argentina han sido muy importantes porque encuentra el tercer puente continental que une a través del Atlántico África con América del Sur este nuevo puente se agrega al puente que había en el Atlántico Norte y que le está demostrando que en el Pérmico ese conglomerado glacial que describe Caidel continuaba o se continuaba en la región de Sudáfrica como ustedes ven esa interpretación que hace Steinman del trabajo de Caidel está englobada está dentro de la teoría de los puentes continentales sin embargo vamos a ver que Caidel no pensaba así porque poco tiempo después cuando escribe finalmente con más detalle el resultado de sus observaciones explica y explica claramente qué es lo que él interpretaba aquí vemos la sección de Hautel que está en la parte superior en esta parte y la parte inferior es una mucho más precisa y minuciosa interpretación desde el Cerro Trespico hasta la Sierra de Piyahuinco que hace Caidel en su visita y publica en 1913 hay un adelanto muy importante entre una interpretación y la otra ese adelanto se produce porque Caidel reconoce que todas estas secuencias del prelizóico inferior de cuarcitas se depositaban por encima de granitos mucho más viejos a esta interpretación de Caidel quedó muy entusiasmado Gustavo Stehman con ese trabajo y al año siguiente de aparecer publicada las actas aparecieron publicadas en 1914 en la revista que lo dice en Ruchau que era el órgano de la geológica alemana hace una serie de comentarios sobre el reciente congreso de Toronto y destaca como una de las cosas más importantes que se encontró en el congreso de Toronto que en ese congreso Caidel nuevamente mostró que el sur de Buenos Aires su construcción e historia debe considerarse como una contraparte de la montaña del cabo y todas sus posibles continuaciones entonces vuelve a remarcar la correlación que hace Caidel con el sistema del cabo si bien Stehman era un fanático en ese momento de los puentes continentales y dijo felicitaciones Caidel por haber encontrado un nuevo puente hubo personas que no pensaban eso y lo interpretaron de otra forma Caidel seguía insistiendo hizo su trabajo más importante de la ventana sobre la geología de las sierras de la provincia de Buenos Aires y sus relaciones con la montaña del sur de África y los Ángeles en este trabajo con mucho más detalle ya propuso directamente que el sistema de ventana estuvo en contacto con el sistema del cabo aquí ven una foto muy bonita de las cuarcitas del cerro de la posta que nuevamente muestran esa continua emergencia que caracteriza la deformación pariosoica que tenemos en Sierra de la Ventana con vergencia hacia el noreste ¿qué pasó? es una historia que iba independiente de otra en 1912 había editado un meteorólogo un científico que se llamaba Alfred Wegener su primer libro acerca del origen de los continentes ¿y cómo me metí yo en esta historia? bueno la culpa la tiene Diego Paul que me acercó a este libro que se llama Alfred Wegener un libro de 675 páginas sobre la biografía definitiva de Alfred Wegener y después de leer el libro tomé conciencia de que no iba a ser la biografía definitiva porque en ese libro ni siquiera hablaba del aporte que hizo a la teoría de la deriva continental los geólogos del hemisferio sur mencionan muy a la pasada a Dutois y a Keidel lo ignora completamente entonces después de leer ese libro le dije no tenemos que realmente resarcir o incluir dentro de esa historia el aporte de Keidel ustedes ven la pinta que tenía Alfred Wegener y a quienes lo conocieron decía que era una persona muy muy rara en la forma de expresarse muy quizá dentro de la comunidad geológica no fue bien recibido porque básicamente Alfred Wegener era un meteorólogo era Gernot de Kopen uno de los más grandes meteorólogos que tuvo en ese principio de la década del 20 a nivel global fue un referente del sistema de clasificación climática de Kopen que se usa antes de muchos años y sigue usando en nuestro país y era un tipo con sólidos conocimientos de meteorología y publicó este libro sobre el origen de los continentes y océanos para decir muy brevemente en qué consistía ese libro ese libro estaba basado en que los puentes no se podían hundir porque cuál era la teoría vigente en ese momento que las conexiones paleontológicas climáticas o lo que sea que había entre los diferentes continentes la hacían a través de puentes y vea que siguió von Niering que siguió toda la gente en aquella época de Steinmann hasta los geólogos alemanes de esa época todos adoptaron que todo era a través de puentes la idea de Wegner fue muy sencilla si el puente estaba formado por rocas aseálicas y las rocas aseálicas eran más livianas menos densas que las oceánicas no se podían hundir los puentes en la corteza oceánica que era mucho más densa ese principio esa idea tan pristina diría yo lo llevó a decir señores no han existido los puentes la única forma que tengamos relación entre un continente y el otro es moviendo los continentes y ahí nació la teoría de la deriva continental ese aporte que hizo Wegner lo hizo en su primera edición la edición de 1915 a través de una enjudiosa correlación entre lo que pasaba en América del Norte y pasaba en Europa y cuando uno ve las explicaciones y ve qué argumentos tenía eran correctos pero era muy rebuscado era muy difícil de entender y no era algo así que se convencía a primera vista ahora ¿qué pasó? justo había terminado de editar y publicar su primera edición Wegner que apareció el comentario que hacía Steinman en el Groguins en Russia cuando se enteró lo que había puesto Keibel de la correlación se acabaron las dudas porque en el primer número en la primera edición de su libro él hablaba de que existía cierto paralelismo entre la costa de América del Sur y las costas de África y ahora cuando ve que además del paralelismo de la costa había todo un cinturón montañoso que continuaba un lado al otro realmente se entusiasmó con la idea de Wegner y uno toma conciencia de que se entusiasmó porque ya en la edición la segunda edición del libro de Wegner de 1920 hay un capítulo del libro que dice consideraciones geológicas y dice a partir de los estudios de Hans Keidel de 1913 y 1916 bueno y ahí básicamente se basa exclusivamente en Keidel para decir que había una continuidad en la historia geológica en las rocas en las glaciaciones en todo eso como el primer y más importante argumento que él tenía de la deriva continental en el año 1920 hacia la segunda edición la tercera edición publicada en 1922 es muy similar a la primera pero amplía aún más todavía los aportes de Keidel a ese conocimiento veamos veamos qué importancia tuvo eso y esto es el mercado de la cuarta edición la edición en inglés que dice en las sierras vallas de la provincia de Buenos Aires particularmente en las sierras del sur se encuentra una sucesión de capas que son exactamente iguales a las del Cape System en Sudáfrica y no se cita Keidel por eso dice hay una fuerte discordancia angular muy importante la sección inferior está de una ingresión marina devónica que tiene fósiles característicos que marca la culminación de una transgresión muy importante de otra más reciente y a su vez esos aparecen conglomerados en el parisoico superior que son que están en discordancia encima del devónico de acuerdo a Keidel y que correspondería a una glaciación que se encuentra perfectamente visible en el Cape Town entonces de golpe tenía este proceso de meteorología un montón de argumentos mucho más sólidos que los anteriores para decir señores esos continentes estuvieron juntos y de alguna forma se han roto y ha empezado a derivar cuando habla de la glaciación del parisoico superior tiene tres trabajos el de Rogers que hablaba sobre las telitas del Guaica en Sudáfrica y a su vez utiliza las correlaciones que hizo Keidel tanto en el año 1913 como en el 1916 para extender esa glaciación al resto de América del Sur y unirla en ese continente del Gondwán esas glaciaciones se conocían en la India se conocían en otros sectores como en Australia pero siempre se la explicaba a través de puestos lo que él hizo puso todos los continentes juntos dijo no señores hay un casquete glacial que abarca a esos continentes y agradece la precisa datación de Keidel para poder reconstruir cómo era la forma de ese casquete glacial la segunda y tercera edición de la teoría de la deriva de los continentes produjo mucho ruido en Norteamérica y en Norteamérica había cierta reticencia en aceptar la propuesta o la teoría de deriva continental pero ya hacía mucho hacía mucho ruido y decidieron hacer en el American Association Petroleum Geologist en el año 28 un simposio sobre el continental drift o sea sobre la deriva continental ahora ese simposio fue sanguinario ¿por qué? buscaron los mejores especialistas de su época Schutcher en historiografía Washington en petrología Jeffrey en geofísica Chamberlain en la parte glacial y lo invitaron a 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 su teoría ¿qué pasó? a pesar que lo decía era correcto cada cada cosa que dijo Wegener fue contrastada con una fuerte discusión y por ejemplo Chamberlain decía si usted escribe así un depósito depósito glacial yo no tiene idea de lo que es un glacial porque Chamberlain era el que había reconstruido todas las glaciaciones del norte de América del Norte y era un especialista en en depósitos glaciales si le escucharon a un especialista en ciencia de la atmósfera hablar de rocas decía no está lleno de imprecisiones eso no es correcto tengo dudas realmente si eso realmente son depósitos glaciares cuando habló de la correlación entre el debónico y el carbonífero entre el cielo de la ventana y Sudáfrica Schutcher padre de la estetografía moderna gran profesor en Estados Unidos en la Universidad de Columbia dijo no no mire esas correlaciones no son no son no son bien hechas no no tienen toda la metodología necesaria para estar seguro de lo que está hablando bueno y así uno por uno este eh algunas cosas que sean correctas este eh Wegener demostraron que no era así y otras que eran incorrectas le demostraron que eran errores por ejemplo Wegener decía en ese momento que los más altos que aparecían en la Patagonia eran similares a los más altos de África los más altos de Paraná en realidad los más altos de Paraná y y África sí son similares de las mismas características pero él decía eh que eran se podían correlacionar con los de la Patagonia que eran mucho más jóvenes ahí Washington que era el profesor de petrología el que introdujo en Estados Unidos el uso del microscopio en la petrografía le dijo señores eh no pueden correlacionar porque los más altos que usted está hablando en la Patagonia son más altos toleíticos y en realidad era una sumatoria de errores porque no tenían la misma edad pero tampoco eran toleíticos la idea de que eran toleíticos porque tenía una muestra que había llegado a él a Washington de la zona de Balmaceda donde sí hay unos pasantos toleíticos pero en 99,99 los pasantos son alcalinos o sea que ese no era el problema principal bueno terminó acabando con toda la teoría del IVA de lo continental Jeffrey y por qué terminó acabando con todo eso porque Jeffrey le preguntó a Wegener ¿por dónde se desplazan los continentes? dijo bueno la única discontinuidad que se conocía era la de Morovisig entonces Jeffrey le demostró que era absolutamente imposible desplazar los continentes a través de la discontinuidad de Morovisig ¿por qué? porque había las grandes variaciones verticales de espesores que era imposible pasar de 60 a 50 kilómetros a 20 a 30 y hacer desplazar con la fricción que había era un disparate total conclusión fue tan fuerte eso que le pusieron la mataron a la pobre deriva continental porque básicamente como decimos ahora era una historia de chantas que no conocían con precisión la geología los que postulaban eso y aquí hay un mérito muy importante de Wegener porque consciente que lo que decía él era correcto no se doblegó por el resultado de este simposio de la deriva continental Estados Unidos el hemisferio norte diría Europa pero principalmente Norteamérica durante casi del año 28 29 hasta el 59 casi por 30 años no hablaba de la deriva de los continentes porque decía que era una cosa absolutamente incorrecta era este loco de Wegener que un meteorólogo que no se vea nada de geología que había propuesto eso entonces chapó mi reconocimiento a Wegener porque no se dio por derrotado en eso sino que inició su tercera campaña a Groenlandia ¿por qué iba a Groenlandia? porque él tenía la teoría o hipótesis más que teoría de que Groenlandia se había separado de Europa en el origoceno y que los kilómetros que había recorrido indicaban que la velocidad de traslación de Groenlandia era superior a varios centímetros por año si se hubiera separado el origoceno entonces él decía si es de centímetros por año voy a ir al centro de Groenlandia voy a hacer una serie de determinaciones astronómicas y dejó pasar varios años entre unas y las otras y en el año 30 en su tercera campaña iba a poder demostrar si era cierto que se movía centímetros por año de que Australia se había separado y había llegado recién y todavía está en ese movimiento para adosarse finalmente al resto de Norteamérica hizo una gran expedición los detrás de la expedición son extraordinarios jugando que realmente son fantásticos llevó caballos llevó un montón de cosas para ver si podía andar en el medio del hielo una serie de caballos especiales que usaban en el norte de Europa hizo de todo para llegar a Medir infelizmente falleció en ese intento murió congelado en Groenlandia y por una parte yo diría así dolorosamente mejor que se le ha muerto congelado porque el movimiento que tenía Groenlandia no era de centímetros por año era apenas de unos pocos milímetros por año que los sistemas geodésicos de aquel entonces no le hubieran permitido medir entonces se murió la teoría siguió viviendo pero siguió viviendo en otros ya no en Degner sino en los seguidores de él y él justo antes de irse antes de hacer esta expedición había dictado la cuarta edición de 1929 y en esta cuarta edición entra un nuevo jugador a apoyar las teorías de Degner ese nuevo jugador fue Dutuat y con los argumentos de Dutuat permite reforzar las ideas de Caen y en esta cuarta edición a la propiedad de los Gondualdides como una cadena montañosa del Paleozoico Superior que iba de América del Sur hasta África realmente Dutuat fue el seguidor se puede decir de las teorías de él pero quiero rescatarlo también a Caen de esos seguidores ¿por qué? cuando uno empieza a analizar la formación que tuvo Caen y la compara con el Dutuat hay varios hechos que me llamaron profundamente la atención los dos van a estudiar uno estudia en Berlín tres años en la Academia de Minas de Berlín se recibe en 1899 luego se traslada a Freiburg para estudiar con Gustav Steinmann y se recibe de doctor en 1904 se recibe en 1904 porque hizo dos años una exploración muy importante en lugares muy poco conocidos remotos del Tien Shan lo que ahora es China y los estudios que hizo en el Tien Shan me permitieron hacer una excelente tesis doctoral especialmente con el resultado de los depósitos carboníferos y su reconocimiento y su desarrollo arial y su correlación con el Tien Shan aquí ustedes ven la Universidad de Berlín y la Universidad de Freiburg en aquel entonces y cuando comparamos esos estudios que hizo Caen vemos que son similares también a los que hizo Dutuat Dutuat los hizo en Gran Bretaña estudió primero en Cape Town y después fue a Glasgow en Escocia se recibió en 1899 de ingeniero de minas estudio similar al que había realizado Caiden hizo su doctorado en 1901 en el Royal College of Science of London y aquí vemos las dos universidades donde estuvieron ambos y a mí lo que me sorprendió que Dutuat era solo cinco meses más joven que Caiden y los dos fueron a estudiar al mismo momento se recibieron en 1899 la única pequeña diferencia era que Caiden hizo dos años de campaña en el Tien Yang para hacer su doctorado que no necesitó hacer Dutuat para recibir el lote o sea hay una pequeña diferencia de cuando se recibió un y otro pero a partir de ahí su vida y su trabajo llevan caminos muy interesantes para converger finalmente en su teoría acerca de la correlación que había entre África y América del Sur Caiden como había dicho anteriormente fue profesor por varias décadas y enseñó continuamente los conceptos de la deriva continental y es más yo casi me debería decir que ni siquiera se enteró de que había habido si no le prestó atención a ese simposio del año 29 porque él siguió enseñando la deriva continental como si nada pasase Dutuat que había estado en el simposio no pudo convencer a nadie tampoco de la teoría pero dedicó el resto de su vida a empujar a la deriva continental y veamos ahora esto Caiden cuando llegó a la Argentina trabajó en el Servicio Correto Nacional hizo numerosas campañas por todo el norte del país y la parte central la parte de la Patagonia pero tuvo siempre un cuidado muy especial una dedicación muy intensa a lo que es la Sierra de la Ventana este formó numerosos discípulos entre ellos siempre destacó a Harrington que fue quien tomó la aposta de Caiden en sus estudios de Sierra de la Ventana y acá quiero hacer una aclaración que fue también otro de los motivos de hacer este trabajo y es que siempre se atribuyó los gonduanines a Dutuat como diciendo Dutuat escribió toda su obra en inglés este el mismo Wegener cuando habla de los gonduanines lo cita Dutuat y yo diría que toda la literatura sajona describe a Dutuat como el padre de los gonduanines pero sin embargo no queda absolutamente ninguna duda que la primera vez que se utiliza este término de gonduanines lo hace Caiden en el año 1922 y él dice el sistema de plegamiento que abarca la Sierra de la Ventana en la provincia de Buenos Aires y la montaña del sistema del cabo en Sudáfrica al que designaré incluso a la parte homóloga de Sudáfrica como gonduanines no queda ninguna duda de que le estaba refiriendo un sistema montañoso que nacía en América del Sur y continuaba en Sudáfrica y agrega todavía en relaciones a estos últimos entre Sudamérica y África las relaciones paleográficas son muy antiguas y tan estrechas que no consienten la excepción de la permanencia del océano Atlántico particularmente en los tiempos pérmicos y triásicos las masas de tierra de ambos continentes aparecen unidas en gran extensión esto lo publica en el boletín de la Academia Nacional de Ciencias es la primera vez que se utiliza el término de gonduanines propuesto realmente por por Caiden ¿para qué hacía Tutuat mientras tanto? Tutuat trabajaba en el Servicio Geológico de Sudáfrica que era conocido como la Cape Geological Commission y esa Cape Geological Commission pasa a llamarse Union Geological Survey o sea el Servicio Geológico de la Unión y trabajó largos años en ese servicio geológico aquí lo vemos en una de sus campañas una carreta aquí se ve a Caiden sentado con su señora y aquí lo vemos todavía en una carreta tirada por unos cuantos burros con su señora y su familia que llevaba en estas carretas con los cuales travesó casi todo la cuenca del carro casi todo el sistema del cabo levantó numerosas hojas hizo digamos una una serie de estudios fundamentales a la geología de Sudáfrica en los últimos años una vez jubilado pasa a trabajar en una compañía minera y se radica en el sistema en la ciudad del cabo en la Jagger Library Repository estaban todavía sus libretas de campaña tanto de la primera época de 1913 a 1919 como su viaje a la Argentina aquí Martín de Witt me había pasado una serie de copias de las libretas primeras donde él trabajaba todavía para el servicio geológico y como ustedes ven es una persona muy detallista ponía hora de la observación día de la observación o sea en aquel tiempo esa era la base de una buena observación geológica posiblemente gran parte de esto será perdido con el incendio trabajó también en el servicio geológico hizo varios cuadrantes del servicio geológico que ve el mapa del sistema del carro del sistema del Cape Town aquí unas secciones estructurales realizadas por él básicamente dedicó toda su vida profesional a conocer la geología de Sudáfrica y a partir del año 21 él también empieza siguiendo las ideas de Witt a tratar de reconstruir ese gondwana y aquí vemos el primer intento de reconstrucción del gondwana a través de los puestos glaciarios todavía hay muchas imprecisiones en esa correlación pero sí en el grueso de esa interpretación está la existencia de un casquete glacial que desde la India llegaba hasta Sierra de la Ventana al reconstruir esto menciona los trabajos de Keitel se basa en Keitel para ver la parte sudamericana y eso despierta en él la inquietud de venir a visitar estas tierras y ver qué podía ver correlacionando lo que él sabía de Sudáfrica con lo que aparecía aquí en el sistema de la Ventana él estaba muy influenciado por lo que se llamaba el Baker Feet Baker en 1911 había hecho famoso el nuevo globo terráqueo que existía durante el panozoico con la unión de todos los continentes de esta forma en realidad él hizo famoso esta reconstrucción pero esta reconstrucción venía de Schneider que en 1855 fue el primero en juntar los continentes de una forma muy parecida a la que aparece en este globo terráqueo pero la diferencia es que Schneider lo propuso lo publicó y la publicación quedó guardada en aquel de una biblioteca y nunca más nadie se enteró muchos años después de que Schneider había hecho esa interpretación en cambio Baker lo publicó en la Academia de Ciencias de Michigan y como profesor en cuanta oportunidad tuvo hablaba de la reconstrucción que la hacía y que se conoció con el Baker Feet eso llegó a Sudáfrica y fue utilizado por Dutuad para mejorar la reconstrucción de los continentes y correlacionarlo las cosas a ambos lados del océano después de ese trabajo de Carbonifero Glaciation en Sudáfrica que mencioné que es el primer intento de conectar las glaciaciones gondwánicas Dutuad presenta un pedido de funding o sea un pedido de subsidio a la institución Carnegie en Washington y que le conceden un subsidio muy importante que le permite visitar durante cinco meses América del Sur y ahí con todo lo que había aprendido de los gondwani desde Keidel viene América del Sur para ver si podía cotejar en el campo en el terreno lo que describía Keidel y así se inicia a través de ese subsidio su primera visita y última visita a América del Sur y hay una libreta entera del año 1923 dedicada a sus notas de sus experiencias en Brasil Uruguay y Argentina primero fue a Brasil en Brasil visitó los depósitos del parisoico superior tomó conciencia de la existencia del asalto de Paraná fue después a Uruguay en Uruguay la dirección de miras de Uruguay le brindó todo su apoyo estuvo visitando la zona de Tacuarembó y otros sectores de Uruguay y finalmente llega en abril de 1923 a la Argentina y cuando llega a la Argentina en su libreta había escrito ya antes de viajar tomar contacto con Keidel venía básicamente a discutir con Keidel ver con él qué correlaciones había cómo se podía entender y comparar y correlacionar lo que era el sistema de la ventana con el sistema del cabo continuamente en su libreta está Keidel Keidel continuamente está homologando tratando de comparar las observaciones de uno con el otro infelizmente Keidel no lo pudo acompañar a la sierra de la ventana el que lo acompañó en todo su viaje a América del Sur fue Augusto Tapia un geólogo del Servicio Geológico Nacional justo ocurrió que cuando llegó Tutuat a la Argentina Keidel se había jubilado del Servicio Geológico no he podido saber he leído de todo pero no pude constatar de que Keidel y Dutas eran encontrados sí sabemos perfectamente por sus memorias y sus notas de campo que siguió paso a paso lo que había descripto Keidel en sus trabajos tanto del año 13 como del año 16 aquí lo vemos en una foto de una famosa hollada verde viendo los depósitos glasiarios de la hollada verde que menciona Keidel y describe Keidel y de ahí recorrió gran parte de la Argentina llegó hasta el norte de la cordillera frontal visitó la zona del río Mendoza llegó a la cordillera principal toda una serie de observaciones que han permanecido inéditas de de Dutas y aquí nuevamente vamos a entrar a ver algunos detalles de qué es lo que le preocupaba de la descripción de Cielo a la Ventana de Keidel cuando él visita esto primeramente quería ver las evidencias que tenía de esos conglomerados para ver si eran glasiarios o no eran glasiarios y si estaban en discordancia o no con los depósitos marinos del nebónico aquí en su libreta hace una excelente anotación de la estructura de diversos sectores de 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 la Sierra de la Ventana coincide con la advergencia coincide con las descripciones hechas por Keidel sacan numerosas muestras para después analizar en el laboratorio las diferentes rocas y una de las cosas más importantes que dice la libreta dice he encontrado como Keidel explica este debajo de estos depósitos los conglomerados glaciares que representan un gap en la sucesión y una discordancia entre el nebónico y los depósitos del gondwana esa discordancia básicamente entre los depósitos glasiarios y los depósitos altamente pregados que tenemos en la Sierra de Curumalal y la Sierra de la Ventana Mima o sea corrobora esa interpretación de que hizo Keidel no solamente corrobora la interpretación sino también que es muy importante describe que hay conglomerados por encima en discordancia que le atribuye al cretácico que también sabemos que son cretácicos y que marcarían que todo este plegamiento que estamos observando entre el conglomerado rojo y las secuencias plegadas indica que el plegamiento era pospérmico y precretácico cuando termina el viaje realiza su famosa publicación que que era un compromiso que tenía con la Carnegie Institution donde habla de la geological comparison of South America with South Africa ese trabajo del año 27 fue eliminar fue la primera vez donde pone una gran cantidad de evidencia por primera vez habla de los gondwánides y esos gondwánides que le permiten a través de las apreciaciones que hizo Kaider ver la importancia que tenían a nivel intracontinental e intercontinental eso fue la introducción a su gran obra la obra que todo el mundo recuerda aquellos cuando hablan de la biblioteca de acá de Buenos Aires les recomiendo vaya a la biblioteca cojén este libro léanlo que es realmente muy importante que se llama Our Wandering Contents Nuestros Continentes a la Deriva este libro lo publica en 1937 y en ese libro realmente dedicado a Alfred Peckner que se había muerto en el año 30 no solamente con relación con América del Sur sino con la India con Australia realmente pone en valor la deriva de los continentes de Peckner en ese libro también es importante que como él había estado en el simposio del APG del año 21 él había tratado de refutar las cosas que se dijeron en ese simposio y también se alimenta en ese libro de un montón de observaciones que había hecho Harrington hay un trabajo de Keider y Harrington sobre la flora de Glossopteris donde utiliza la flora de Glossopteris y su valor de correlación intercontinental para tener un argumento más de la importancia de esas de esas tierras comunes que había en el Pérmico entre lo que era la Sierra de la Ventana y lo que era el sistema del Cabo y lo que también aparecía en la India y en otras regiones del continente del Gontuano también en ese trabajo compara los clastos que había descrito en la tilita Sauce Grande Keidel con los que él mismo había reconectado esos clastos pentagonales típicos de depósitos glasiarios con las mismas características yo diría hasta son mejores los de Keidel que los de Dutuano pero no hay ninguna duda que estamos hablando de depósitos glasiarios interpretación que había sido puesto en duda en el simposio del año 29 y a raíz de él a raíz basado en Keidel en ese trabajo habla de los Gonduan y habla de cuál era el fort deep el antepaís de los Gonduan de esa gran deformación y cuál era el foro en el que había tenido esas montañas gonduanicas entonces a partir de de abajo se populariza el término de Gonduan y todo el mundo habla inglesa empieza a hablar de los Gonduan y todo el mundo empieza a hablar de los Gonduan y desde Dutuano es algo que Keidel fue que propuso ese nombre él corrobora también la clásica emergencia hacia el noreste es una emergencia dominante que ve un hermoso ejemplo de esa deformación en Sierra de la Ventana que es similar a la que presenta el sistema del cabo en ese trabajo del año 37 también propone la Cape Syntaxis la sintaxis era una variación en el rumbo que tienen las cadenas hologénicas y él veía acá descrito en el sur de Sudáfrica por por Dutuano de que la cadena era este oeste pero justo en la ciudad del cabo lo que es el Cape Hope hay una virgación o hay una importante variación casi a 90 grados que él llamó la Cape Syntaxis que interrumpían su conexión con lo que era el sistema de la ventana él marca el sistema de la ventana que línea de puntos cómo sería la unión hipotética y cómo sería el Cape Syntaxis que iba hacia el norte tuvieron que pasar unos cuantos años hasta la tesis de Panger en 2007 donde décadas después mérito de la tesis de Panger Francisco Panger un alumno de Buenos Aires publica en el año 2012 parte de su tesis donde dice acá está la Cape Syntaxis la une con otra sintaxis que fue descrita después en Sudáfrica que era Gariet Syntaxis y él encuentra que en el sistema de la ventana en la parte del offshore también tiene una sintaxis que se desplaza como 200 kilómetros al norte y que permite unir todo el sistema orogénico con una sola cadena montañosa fíjese que la interpretación que hace Dutuat había línea de punto no sabía cómo hacer con la sintaxis del Cape este problema esta dificultad que había para correlacionarla la solución a Panger con su correlación entre el sistema de ventana a través de la sintaxis del Colorado de Claude-Nicom no del Colorado perdón y la sintaxis del Cape y de Gariet que tenemos en Sudáfrica a partir de esa correlación se despejaron las últimas dudas que había con respecto a la correcta y precisa correlación entre el sistema del cabo y el sistema del Cape o del cabo y del sistema de ventana bueno Dutuat entre otras cosas hizo las primeras dos ediciones de la geología de Sudáfrica y se murió en 1947 cuando estaba terminando la tercera edición de la geología de Sudáfrica Dutuat se convirtió en uno de los geólogos más importantes de Sudáfrica y todos los años tienen su Alex Dutuat Memorial Lectures a partir de 1949 en homenaje a Dutuat no solamente eso sino que Dutuat fue el primer geólogo africano aceptado como fellow de la Rural Geological Society en el año 45 o 45 años después de su muerte aquí tenemos la carta donde la Sociedad Geológica de Londres una de las sociedades más antiguas de Inglaterra lo nombra Ferry de la Sociedad Honorary Ferry de la Sociedad que era una distinción muy importante que se le dieron en la Dutuat recién en el año 95 la comunidad sudafricana tomó conciencia de que el verdadero padre de los Gonduanides no era Dutuat sino era Kaidel y Tancar un geólogo sudafricano que editó el libro este de la Petroleum Base en la South America conocido en la jerga como la Contuana Base en la South America Tancar finalmente reconoce y le dedica el libro a Kaidel como el padre de los Gonduanides y de la teoría de correlación entre ambos continentes teoría que durante muchos años predicó Horacio Harry algún día les hablaré acerca de las interesantes historias sobre Harrington y la teoría de la deriva de los continentes pero ya casi no me queda tiempo así que en las conclusiones quiero decir que a pesar de que la mayoría de los autores ingleses atribuyeron el desarrollo de la cadena montañosa Pérmica del Gonduanides de la Sudutua hoy día hay un reconocimiento universal que ese término fue apuñado por Kaidel y que fue el primero que reconoció a esas alineaciones orogénicas tanto en América del Sur como en Sudáfrica por sus características similares también hay que hay que reconocer que la hipótesis sobre la deriva de los continentes cobró fuerza en su segunda edición cuando Wegener empieza a utilizar los argumentos de Kaidel para fundamentar la deriva de los continentes entonces con esto termino y quiero rendir un posto como homenaje tanto a Kaidel como a Dutua y sin duda a Wegener porque entre los tres llevaron adelante la teoría de la deriva de los continentes esto es lo que quería contarles si hay alguna pregunta o si hay alguna inquietud o comentario encantado de poder darle curso bueno Víctor muchas gracias por la charla muchas gracias por por traernos esta entretenida revisión histórica realizando la obra de Kaidel y las evidencias que vienen desde la actitud de la autora así que vamos a mirar en el chat de Youtube si si hay algunas inquietudes bueno Matías Guillone dice gracias por la presentación una excelente combinación de filología e historia Cristina Mazarik dice como siempre excelente y brillante charla gracias Clara Lamberti dice muchas gracias por la charla muy interesante Marcos Asensio tiene una pregunta y él dice Keidel y Gruber fueron coetaños en sus tesis en China muy buena pregunta lo que ocurre es que Steinman trabajaba en Tian Shan y lo mandó a Keidel que trabajó en el año 1902 1903 en Tian Shan y como seguía preocupado Steinman por el Tian Shan una década después cuando llega Gruber a hacer doctorado con él también lo manda a Tian Shan y yo diría que la comunión que hay entre Gruber y Keidel aparte de tener el mismo director de tesis es que los dos tenían una profunda experiencia en el Tian Shan este Gruber la pasó peor que Keidel porque cuando fue Keidel hizo los estudios vino y sacó sus publicaciones cuando este estuvo Gruber en esa zona había las revoluciones de los turquestanos fue herido digamos una historia muy interesante para poder salir del Tian Shan y tuvo que casar con una princesa turca para turquestana para poder salir de ahí y salió disfrazado en una comitiva de casorio de la boda que le permitió salir de esa zona o sea que tuvo interrumpidos sus estudios en Tian Shan quizás no fueron tan importantes pero también publicó sobre el Tian Shan y si miramos el departamento de geología por ahí el aula de introducción está medio perdida una hermosa vista panorámica de la zona donde estuvo trabajando Gruber que también tiene interesantes aportes en el Tian Shan entonces la respuesta es no fueron al mismo tiempo hay como más de 10 años de diferencia entre uno y el otro pero los dos tenían ese conocimiento esa pasión compartida de haber estudiado en el Tian Shan perdón un último comentario tuvimos oportunidad muchos años después de Gruber de ir al Tian Shan fuimos con Tomás Zapata y los dos quedamos sorprendidos al ver las similitudes que tiene las zonas áridas del Tian Shan con sus depósitos inorogénicos con sus depósitos terciarios con lo que es San Juan con lo que es parte de Mendoza o sea que estoy seguro que tanto Gruber como Kader comenzaron a trabajar en Argentina en esas zonas áridas muy similares al Tian Shan se habrán recordado de sus trabajos anteriores en esa zona tan difícil de trabajar como era el Tian Shan sí bueno seguimos con leyendo el chat hay muchas felicitaciones por parte de Jorge Rabasa por parte de Bruce Okover por parte de Lucas Martín Fennel Silvio Casadillo Ricardo Garde Pero Goglio Ernesto Cristalini Javier Palacios dice maravillosa charla gracias por recuperar y compartir tanta información que lamentablemente se va perdiendo Alejandro Bertín también saluda Graciela Bucovich con Pablo Ariza José Luis Fernández y demás acá tenemos una consulta por parte de Gonzalo Ronda dice muchas gracias Víctor es tan evidente la contracción en el sistema del cabo como en la sierra de la ventana en general en fotos hay una secuencia subhorizontal en Ciudad del Cabo bueno cuando uno va a Ciudad del Cabo ve la parte horizontal de los estratos pero apenas se mete uno en la sierra hay zonas muy muy plegadas tan plegadas como en la Argentina la diferencia es que cuando uno pone en escala lo que es cierra la ventana con el sistema del cabo el sistema del cabo es 10 veces más grande es fuera de escala la ventana es un pedacito arrugado del sistema del cabo o sea muy pequeño ahora el inconveniente que tiene el sistema del cabo que fue afectado por fallamiento normal muy afectado entonces el fallamiento normal ha desgrosado las diferentes unidades plegadas y es realmente un rompecabezas muy difícil de hacer uno puede observar en sectores un plegamiento muy intenso cortado por falla normal y sectores no deformados entonces no es como el cierre de la ventana que se plegó y quedó todo apretadito ahí lo invito a la ronda de que tome escala hacia la ventana la ponga en Ciudad del Cabo y va para la indescala y se van a dar cuenta lo pequeñito que es y eso lo discutíamos con Martín David porque decía el sistema el sistema de ventana es una pequeña ruguita que quedó de lo extenso enorme gigantesco sistema del cabo yo no lo podía creer un mapa estoy viendo los mapas viendo el plegamiento realmente la emergencia es similar el estilo es similar pero es una cosa muy menor comparado a lo que es el sistema del cabo ventaña en Argentina bien seguimos Víctor Francisco Dervé dice gracias Víctor por tanta ciencia tanta cultura Lucía Sagripanti dice siempre es un placer escucharte Víctor Marco Asensio dice que quiere escuchar la historia de Gruéber acá tenemos otra pregunta por parte de Javier Murcio en qué fecha se mapeó el lecho del Atlántico y se confirmaron todos los datos inferidos bueno la pregunta es difícil porque en realidad Argentina de hace muchos años especialmente cuando el doctor Lester era director de exploración de YPF en la década del 60 se empezaron a hacer los primeros estudios sobre básicamente que existían algunas símicas preliminares y la ubicación de algunos pozos y empezó a esbozarse digamos el conocimiento de la plataforma continental argentina el primer estudio complexivo lo presenta Lesta Turik y Mainardi si no me falla la memoria que está en uno de los congresos geológicos argentinos pero tenemos que esperar yo diría hasta el año 96 a la primera síntesis sobre la plataforma continental que hicimos con Mateo Turik donde cuenca por cuenca se estudia cada una de estas regiones se estudian todas las cuencas se hace un análisis general de la evolución de la plataforma continental sobre base de lo que había hecho la exploración petrolero en los dos últimos años durante el 70 y el 80 pero sin embargo las líneas símicas nuevas las que son utilizadas por Pángaro son toda una serie de líneas símicas que hicieron en la década del 90 y principios del año 2000 donde a raíz del interés que había despertado nuevamente la plataforma continental hubo toda una serie de nuevos estudios de exploración y hay líneas símicas extraordinarias todavía insisto a Pancho Pángaro que tiene unas líneas símicas de la faja plegada y corrida del sistema de ventaña en el offshore muy interesantes que solo se han dado a conocer parcialmente o sea que no es que cuando empezó sino que empezó muy lentamente de la década del 60 hasta nuestros días y yo diría que el puntapié inicial lo dio Juan José Nájera que con su teoría del mar libre el mar epicontinental fue el primero que al observar los pozos de petróleo en Comodoro y Adavia él fue eso en la década del 40 observaba que había pozos que producían petróleo en tierra firme y mar adentro había pozos que también seguían produciendo petróleo entonces él fue el primero que dijo señores el continente avanza por debajo de las aguas y llega hasta el mar continental y con las primeras batimetrías que había en aquel entonces creó el concepto de mar epicontinental argentino quiere decir una plataforma continental que era el límite entre el continente y el océano realmente y eso estaba a millas tierra mar adentro de lo que era la costa actual entonces con ese puntapié inicial que hizo Najera que no solamente lo describió desde el punto de vista geológico sino que insistió insistió en el parlamento para que el congreso decretara la ley donde extiende la plataforma continental o la argentina hasta el límite de la plataforma continental lo que se llamaba en aquel tiempo el mar epicontinental argentino desde esa época del año 40 siempre hubo un interés en conocer más estudiar más ese continente que estaba debajo del agua bueno Augusto Rapalini dice muy buena charla Víctor magníficas evidencias históricas y qué dolor el incendio de la biblioteca de la universidad de Carro Carlos Costa Ana Lozada la señora Marín Gonzalo Ronda y Carlos Rapela agradecen por la charla así que bueno Víctor nos hemos quedado sin preguntas en el chat un último comentario últimamente estuve charlando mucho con Pedro Cres un geólogo de nacimientos petroleros fiscales que heredó la biblioteca de doctor Bohen Bohen un geólogo alemán de la época de Groeber pocos años después de Groeber que tiene una interesante documentación sobre las relaciones que había entre Keidel y Wegener o sea que lo invito que algún día lo inviten a que dé una charla sobre la segunda parte de esta historia y es como Wegener y Keidel se interrelacionaron para poder llegar a una comunión de ideas que tuvieron ambos en la teoría nada más les agradezco mucho la oportunidad y será hasta la próxima bueno gracias a vos Víctor y bueno invitamos a a los espectadores que nos sigan en las próximas charlas y bueno muchas gracias